en eso. ¿Qué se comprobó? Lo que nosotros le venimos diciendo desde un primer momento. Yo les dije hace una semana cuando todo esto empezó, hay lo que se llama un visus de intencionalidad. Qué juego de palabras, ¿no? Pero esa palabra no es casual. Visus de intencionalidad. ¿Qué significa? Que no hay accidente, hay intención. Lo dijiste el primer día. Miren los detalles. Vamos a ir viendo y vamos a ir observando algunos puntos. A ver, vamos a hacer un juego. Me voy a mover, ¿eh? Les aviso. Sí. Este es el living. Este es el living del departamento. El departamento es un edificio viejo, departamentos chicos, piso de parqué, habitación, living comedor, baño, cocina, balcón, ventana, hacia la calle. Ese es el escenario. Ahora, ¿tenemos que mirar algunos detalles? Sí, por supuesto. En todas las investigaciones criminales se ven detalles. El detalle principal es este que está acá. Me agacho, le digo a Fernando, al productor. Esto que está acá es una marca muy particular. Es una marca de color oscura y algunos dicen, tenemos que profundizar el dato de que quizás aquí estuvo el cuerpo de la víctima. Porque acá hay un foco de fuego muy marcado y desde acá se produce una irrupción de gases y fuego hacia arriba, como yo estoy haciendo ahora, como si fuera un ascensor, va hacia la zona cenital, es decir, hacia arriba y luego se desplaza de manera lateral el incendio. Pregunta, entonces, ¿se emisione el cuerpo de la víctima? ¿El fuego? Sí. Esa es la hipótesis principal y se ve mejor en esta foto. Acá me están ayudando un poco más los compañeros de la producción. Esta foto es la foto que dice todo. Ahí está. Esta es la foto, claro. ¿Por qué? Porque se ve claramente acá, en esta zona, acá, se ve claramente cómo se inicia el fuego, cómo se desplaza hacia la parte superior del techo y luego se lateraliza. Pero, perdón, a ver si entiendo. Lo que vos decís es que el parqué, en la parte donde estaba el cuerpo, estaba limpio. No tiene que ver tanto con eso, porque todo lo contrario, está más oscuro. Miren la marca que hay acá. Para vos, ¿dónde estaba tirando el cuerpo? Ah, donde está lo negro. Y fíjate que acá está el parquet. ¿Lo ves ahí al parquet? Sí, sí, ahí se ve más limpio el parquet. Acá es donde empieza la situación. Y acá se empieza a desplazar hacia arriba y lateralizado. Bien. ¿Por qué les digo esto? Por las otras fotografías del departamento. ¿Por qué? Porque en el baño, en la cocina y en otros sectores hay mucha presencia de temperatura y de humo, pero no de fuego. De hecho, en las fotografías, en el baño y en la cocina, hay, por ejemplo, un hornito. Hay, por ejemplo, un microondas. Hay un lavarropa. Hay un lavatory, como en este caso, que no están prendidos fuegos. Donde se ve presencia de fuego, es acá arriba. Pero el resto de lo que vemos es presencia de temperatura y de humo. Y ahora, cuando vean la foto de la cocina, van a ver exactamente lo mismo. Es decir, el fuego se concentró en el living. Y esto es mucho más importante. ¿Por qué? Porque no tuvimos un fuego completo. No tuvimos un fuego completo. Fíjense todos los elementos que hay en la cocina y fíjense especialmente los elementos que hay en la habitación. En la habitación, miren los elementos que yo les decía. Miren, acá hay una lata, acá hay una cubetera, acá hay tazas, está el microondas, está el lavarropa, está el horno, todo intacto. Acá lo que sí hay es mucha temperatura y humo entrando. Pero ahí no empezó nada. Pero acá no empezó nada. Vamos a la habitación. En la habitación hay algo que me llama mucho más la atención. En la foto de la habitación hay cosas mucho más importantes. ¿Por qué hay cosas mucho más importantes? Porque en una habitación hay elementos altamente combustibles y altamente tóxicos. ¿Qué es lo que hay en una habitación? Miren, hay el colchón. Altamente tóxico y combustible. El cubre camas. El cubre camas. Los almohadones y las almohadas. Miren, el informe de bomberos, miren lo que dice. Presencia de un hidrocarburo de tipo alifático, grasa, aceite orgánico. Bastante inflamable. Necesita de una pequeña chispa y tiene una reacción de combustión muy grande. No se pudo determinar si es alcohol, nafta o querosén. Y además, y acá viene lo importante, hay una llama libre que se puede hacer con encendedor, fósforo o papel acopiado. Y acá está lo más significativo para mí. Líquido acelerante en la piel y en los huesos de la víctima. ¿Saben lo que me dijeron a mí en la morgue y con esto cierro? ¿Qué? Que el cuerpo de la víctima está absolutamente degradado, pero que tiene una concentración de fuego muy importante en las piernas. Ahora, Nacho, ¿se pudo determinar si el médico estaba inconsciente o estaba muerto en el momento en que se inicia el fuego? No, no se pudo determinar. Por eso, a ver... Porque es raro que aparezca el cuerpo en el piso, si no sobre un colchón, ¿no? Si estaba durmiendo. Sí. A ver, acá lo que hay que hacer es un estudio pericial completo. Esto como lo dije desde el primer momento. Esto es un rompecabezas. ¿Cómo se va a completar ese rompecabezas? Tenemos el informe de los bomberos. Tenemos la autopsia que te da, la data de muerte, la causa de muerte y el mecanismo de muerte. Nos faltan las pericias complementarias, anatomopatológicas, químicas, toxicológicas. Nos faltan los teléfonos celulares. ¿Por qué se encontraron ahí? ¿Eran amigos? ¿Eran paciente y médico? ¿Qué relación había? Y nos falta, sobre todo, la secuencia fáctica. ¿Qué es esto? La reconstrucción en tiempo y espacio. ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Hubo una persona que fue golpeada y fue tirada al piso y luego hubo un fuego para tratar de ocultar? ¿O fue todo en un mismo mecanismo? No lo sabemos. Por eso, paciencia. Pero acá hubo un elemento acelerante sobre el cuerpo de la víctima y eso hizo que el fuego se apoderara del lugar. Falta para mí lo más importante que es qué dice Felipe Pettinato cuando está en condiciones de declarar. Lo dirá. Ya vamos a seguir con esto. Bueno, ella tira, viste, ella...